Sí, como se hace todos los años, se abrió el ciclo de talleres 2018. Hay más de 55 ofertas para la gente. Vamos a tener la modalidad que ya hemos tenido el año pasado y que se viene teniendo en la casa hace un tiempo, que es tratar de llevar los talleres a los barrios, descentralizarlos. Entonces, hay para todos y en todos lados. En la casa va a haber algunos, en el hogar de día 140 va a haber algunos, en los centros vecinales también hay algunos, y algunos profes de algunos barrios que no tienen sede en los centros vecinales los van a dar en sus domicilios, pero van a depender de aquí, de la secretaría. La verdad que la grilla de talleres es muy variada. Hay en casi todas las disciplinas y este año hay, como por ahí, como pasa cada año, es tratar de cubrir las necesidades que la gente va pidiendo. Entonces, se ha abierto un taller de ajedrez que se venía pidiendo. Hay más talleres de ritmos, como bachata, ritmos latinos, que son lo que la gente estaba pidiendo. Hay talleres de artes para niños, que se han abierto más. El año pasado teníamos uno, este año vamos a tener tres, porque se han abierto en diferentes barrios. Sigue funcionando la orquesta banda municipal, que también depende de aquí de la casa, que nunca cortó los ensayos porque va a ser la encargada de darle la música al desfile. En los talleres, las inscripciones son aquí en la casa, de 8 a 18, de lunes a viernes. Y si no, bueno, por las distintas redes sociales, hay números de teléfono, que también nos pueden consultar, pero la inscripción se hace aquí en la casa. Los costos son variados y depende de la carga horaria, pero ningún taller supera los 300 pesos mensuales.